En la zona natural que conforman las lomas La Rioja, Las Delicias y Marcillán, Alberto Arano encontró rocas calizas con una variedad de invertebrados fósiles. Moluscos bivalvos, gasterópodos, cefalópodos, corales, entre otros, han sido estudiados durante años por este aficionado a la paleontología y la arqueología. Las discretas elevaciones del noroeste de cruces son depósitos sedimentarios carbonatados que atesoran información sobre la diversidad marina del periodo cretácico en Cuba. Los hallazgos de Arano aportan nueva información a la historia de la geología en nuestro país. Como resultado de los complejos procesos de evolución, la corteza terrestre sufrió deformaciones tectónicas estructurales que han originado este relieve con abundantes y muy bien preservados fósiles relacionados con el origen del Caribe. Esperen nuestra emisión de lunes más detalles sobre este particular. Laura Roque, Notisur.